Más noticias en Noticiero 9 al mediodía y en este caso tiene que ver con este programa que viene recorriendo los distintos barrios de la ciudad de Resistencia escuchando las demandas vecinales, en este caso desde Villa del Parque y Villa del Dorado. Estamos reunidos con comisiones vecinales en el centro comunitario de Villa del Dorado, con cuatro comisiones vecinales y con ocho comisiones vecinales en el centro comunitario municipal de Villa del Parque. La verdad que es muy productivo este sector del sur y lo de esta resistencia es un sector muy pujante, con vecinos muy activos que trabajan mucho por sus barrios. Estamos trabajando para poder mejorar todo lo que sea el alumbrado, las calles, obras de pavimento, obras de plaza. Así que bueno, seguir en el barrio con los vecinos conversando mano a mano que es lo que nosotros sabemos hacer. Y por otro lado también el vecino claramente se contenta porque sabe que conocemos sus problemas cuando hablamos con ellos y bueno, vamos contándoles todo lo que estamos haciendo para el alumbrado, para parques, para las plazas y claramente vamos tratando de mejorar las condiciones de vida de cada barrio. Pero es bueno que el intendente nos haya informado del plan de iluminación y bueno, que haya dado precisiones. Eso nos ayuda a nosotros como comisión empezar a ver qué acciones llevamos adelante en otros aspectos, ¿no es cierto? Uno de los temas puntuales, por ejemplo, fue el tema de la iluminación, que es un hecho real, que de suma urgencia lo hicimos. El tema de poder mejorar los espacios verdes de las plazoletas para poder promover lo que es el desarrollo de actividades para los niños, niñas y adolescentes. Bueno, el tema de deporte, el tema de también pavimentos y diferentes problemáticas para poder ir abordando, pero en principio, en líneas generales, básicamente fueron esos. Vamos a hacer el nexo justamente con el municipio para poder abordar las problemáticas que existen en la demanda de los vecinos y vecinas para que ellos puedan obtener respuesta e ir trabajando, ir dando solución para poder avanzar y crecer en esta comunidad. Es muy bueno el espacio que nos dieron, la oportunidad de conversar con el intendente para lograr conseguir las falencias que nos faltan con el barrio. Es muy buena la idea de que participemos todos por el bien común.